Un nuevo gran fracaso, un nuevo gran desastre, está a nada de llegar a las arcas de Disney. Damas y caballeros, ahora de las manos de Lucasfilm llegará la nueva serie Willow. Tal como lo escuchas, esta serie prácticamente saldrá en Disney Plus y será un absoluto y rotundo fracaso. Una serie woke, una serie progre, una serie deconstruida, una serie la cual aquí mismo te dicen, miren, la gran sorpresa del programa Willow de Disney, el nuevo romance Queer está al frente y al centro. Prácticamente va a ser parte crucial y fundamental de esta serie, de esto prácticamente lo tendrán y será total y completamente impresionante. Y aquí mismo dicen, una decisión que el creador Jonathan Kasdan dice que fue simplemente orgánica para crear la secuela. Tal como lo escuchas, damas y caballeros, aquí está, esto va a ser un desastre. Esto será una basura absoluta. A ver, esto como te comento prácticamente en su momento, si no me equivoco fue en el año de 1988 cuando vio la luz por parte de Lucasfilm. Y hoy obviamente como sabrás Lucasfilm es propiedad de Disney, ¿no? Este producto está condenado al fracaso. La gente se burló y se rió de esto. Esto es un desastre desde todos y cada uno de los sentidos. De hecho, aquí mismo te dicen, Willow pone un romance Queer al frente. Y aquí te dicen, una princesa y una dama caballero nunca se juntaron en el original de George Lucas. Pero para Jonathan Kasdan era un siguiente paso obvio. Aquí mismo te dicen, en la epopeya de fantasía Willow de Howard y George Lucas de 1988, prácticamente pretendía hacer por el cine de fantasía lo que Star Wars había hecho por la ciencia ficción. Si bien, obviamente esto no estuvo a la altura de la noble promesa, Willow sigue siendo un contenido muy muy favorito a nivel de culto, ¿no? Sin embargo, pues claramente ahorita han sacado una secuela, que es una serie de televisión del mismo nombre en Disney+. A ver, Disney Plus está haciendo series de cualquier porquería que ellos tengan. Recordemos que ellos tienen la leyenda del tesoro perdido, ¿no? O National Treasure, no sé tú cómo quieras llamarle a este desastre. National Treasure o la leyenda del tesoro perdido es una historia muy popular donde estaba nuestro queridísimo este Nicolas Cage, ¿no? Al cual todos queremos, todos adoramos, todos amamos. Nicolas Cage es alguien icónico, es alguien legendario, una leyenda absoluta del cine. Él es el auténtico tesoro nacional. Y Disney es tan pero tan inteligente que se les ocurrió que en este diciembre, es decir, escucha muy bien, en nada más y nada menos que unos cuantos días, hablamos de que la próxima semana o en semana y media va a salir este desastre, van a sacar en Disney Plus una serie de la leyenda del tesoro perdido sin Nicolas Cage y con una protagonista que es una mujer afro-latina. Además, esta historia va a cambiar por total y completamente su enfoque. Ahora ya no será la importancia de cazar tesoros, no. Ahora lo más relevante será hablar de inmigración ilegal y de feminismo, de empoderamiento femenino. Eso será el enfoque de este otro desastre. Entonces Disney está corrompiendo absolutamente todo. Disney es el rey miras a lo inverso. Todo lo que toca lo destruye. Y es una realidad. Ahora Disney claramente también está destruyendo esta obra icónica de Lucasfilm. Y bueno, va a salir muy pronto chicos. Tienen incluso un tráiler. Ya en otro video hablaremos sobre el tráiler porque hay algo muy interesante que seguramente te va a gustar, te va a encantar. Y de hecho tenemos mucha información aquí muy buena sobre Willow, ¿no? Aquí mismo dice, miren, nos comentan. El productor de Willow, Jonathan Kasdan, dice que el romance LGBT central de la serie secuela mantiene vivo ese espíritu de trasladar el género de fantasía a un momento contemporáneo. O sea, como si los romances entre dos personas del mismo sexo fueran algo total y completamente contemporáneo cuando sabemos que ha estado desde toda la historia de la humanidad. Pero bueno, para ellos claramente esto es algo contemporáneo, esto es algo moderno, esto es algo woke, esto es un despertar. Cuando ellos hablan de contemporáneo, esto va más allá de un romance entre dos mujeres. Esto es ideología política. Siempre que ellos hablan de contemporáneo, claramente ya sabes de qué hablan, de lo woke, de lo progre. Siempre es lo mismo con esta gente. Ahora, según el productor Jonathan Kasdan, la decisión de presentar un romance LGBT al frente y al centro en la próxima serie de secuelas de Disney Plus Willow surgió del espíritu de mover el género de fantasía a un momento contemporáneo que se encuentra en el original de George Lucas. Sí, en la película básicamente, ¿no? Kasdan también se desempeñó como desarrollador principal de Willow. Ofreció sus pensamientos sobre el romance entre las protagonistas durante una promoción de Polygon antes del estreno de la serie el 30 de noviembre. Como lo explicó Susana Polo de Polygon, cuyo intento fallido de promocionar el romance se convierte en una lista completa de todos los terribles hábitos de escritura representativos del Hollywood moderno. Las dos protagonistas principales de Willow son Kit y Dove, ambas mujeres jóvenes que luchan con el legado de Elora Danann. Seguramente luchan contra el heteropatriarcado opresor, ¿no? Pero el propio Bill Dunes Roman de Kit puede llevar a eclipsar el de Dove en las conversaciones sobre el programa, ya que una buena parte de su viaje consiste en darse cuenta de que está enamorada de su mejor amiga. Es decir, todo comienza muy normal, pero conforme va transcurriendo la aventura, conforme va transcurriendo esta historia, ella se dará cuenta de que está profundamente enamorada de otra mujer que se aman y seguramente van a tener una relación sentimental durante esta trama. Según ellos lo abordan de una forma muy natural, muy orgánica, pero cuando Disney habla de natural y orgánico, cuando Disney dice este tipo de cosas, ya sabemos que prácticamente no tienen nada de sentido y no tienen nada de coherencia. Disney, cuando ellos te mencionan que hacen este tipo de cosas, claramente sabemos que siempre lo hacen de la misma forma, de la misma manera, forzada de toda la vida. Es Disney, chicos. ¿Qué puedes esperar tú de Disney? Ya a estas alturas, ya cuando tú sabes que anuncian este tipo de cosas, ya sabes el por qué, ya sabes los motivos, lo sabes tú, lo sé, yo, el mundo entero lo sabe. De pronto vamos a hablar de la persona encargada de Lucasfilm, porque hay algunos cuantos rumores muy interesantes. Cuando ya vuelva al estudio vamos a hablar al respecto, porque es algo que seguramente te va a gustar muchísimo. Una, quizás una muy buena noticia que se viene en el tema de Disney, porque, bueno, ya lo verás, ¿no? Obviamente Lucasfilm ya sabemos que en el caso de todo esto y de Star Wars, ya han sido declaradas marcas casi muertas. Digamos que Disney tomó Star Wars en un gran momento, en un gran nivel, y lo fue destrozando al punto en el cual los fans de Star Wars ya odian Star Wars. O sea, no odian Star Wars original. Odian a este Star Wars, odian todos los productos que están saliendo de Star Wars. Incluso hablamos de cómo Andor, que a pesar de ser una buena serie, de tener una gran calidad y un gran nivel, está resultando un desastre absoluto. O sea, un desastre no en su calidad, porque tiene buena calidad, sino un desastre a nivel de audiencia. Andor no ha conseguido buenos resultados y está pagando las consecuencias de los múltiples desastres que ha cometido Disney a lo largo del tiempo. Entonces, esa es la cruda realidad. Ahora, aquí mismo nos dicen, en un desarrollo esperado desde hace mucho tiempo para el cine de fantasía y la televisión, un desarrollo esperado desde hace mucho tiempo seguramente nos los van a querer vender como la primera pareja LGBT en toda la historia del cine. Son capaces, ¿eh? A mí no me sorprendería. Y la propia corporación Disney. Kit es una princesa... Me encanta cómo me dicen aquí. Una princesa muy masculina, egocéntrica, que pasa la mayor parte de la serie vestida de hombre, ¿no? Prácticamente. Y Jade, una huérfana, que quiere convertirse en la primera mujer caballero de su país. Son como si alguien tomara todas las heroínas de fantasía en el canon de la literatura juvenil, las arrojara a una licuadora y cambiara una gran palanca de científico loco. O sea, prácticamente se pusieran como científicos locos a poner tonterías, ¿no? Tal cual. Cuando Polo le pidió información sobre el proceso de desarrollo del romance y si había recibido o no alguna advertencia contra su inclusión por parte de los altos mandos de Disney, Castan confirmó no hubo retroceso. Es decir, prácticamente ellos agarran, hablan de poner un romance LGBT en esta serie y que no solamente sea un romance LGBT, sino que sea parte de la trama central. Casi toda esta historia va a estar centrada en este romance, ¿va? Este romance va a ser clave para la historia de esta serie, de este nuevo desastre y fracaso de Disney que va a terminar resultando esta serie, ¿no? Va a ser como el señor de los bocnillos de versión Disney Walk. Ahora, aquí mismo dicen y confirman que cuando le preguntaron a los ejecutivos, a los altos mandos, ellos dijeron, sin problemas, háganlo, adelante. Ahora, lo que es interesante es que espero y creo que estamos en un momento en el que verás un cambio de paradigma en eso, dijo el escritor de la historia de Solo a Star Wars. Y con suerte, la forma en que sucederá es que este tipo de historias queer, particularmente como esta, que eran orgánicas para la narrativa que estábamos contando, encuentren su camino y se vuelvan menos sorprendentes e inusuales. Imagínense. ¿Por qué es parte del paisaje del mundo que nos rodea? Al igual que los elementos de diversidad del reparto, continúa Kastan. Es decir, además vamos a tener un reparto diverso. Imagínate, todos los elementos que tiene la... Obviamente, ya sabemos cómo funciona la agenda de Hollywood, que en la actualidad todos esos elementos van a estar incorporados en este nuevo desastre de Disney. Dicen, si miras el Willow original, sin culpar a nadie, no es muy diverso, dicen. Y ahora tirándole... O sea, atacando a la historia original, porque no tiene diversidad. ¿Se dan cuenta? Así como lo hicieron en su momento con... Todo esto del Señor de los Anillos, diciendo que el Señor de los Anillos pues no tenía mucha diversidad y que era necesario incorporar la diversidad a este mundo moderno y contemporáneo en el que vivimos y bla, 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 bla. Ahora. Y a medida de que entramos en 2022, el mundo ha cambiado. Ha cambiado tanto que esto va a fracasar. Vuelvo a insistir. Ellos agarran y te dicen, el mundo ha cambiado y ahora estas son las ideas nuevas. ¿Y por qué fracasa? Así de sencillo. Si esas son las ideas nuevas, si esas son las ideas del mundo que la gente acepta y la nueva visión de la realidad, ¿por qué ese producto fracasa? Es tan simple hacerse esa pregunta. ¿Por qué termina resultando siendo un fracaso absoluto en todos y cada uno de los sentidos? ¿Por qué fracasa? Pregunto. ¿Por qué es un desastre? ¿Por qué no tiene los resultados esperados? ¿Por qué incluso, aunque termine siendo rentable, como es el caso de las películas de Marvel más recientes, todas han sido rentables, incluyendo Thor Walk and Thunder ha sido rentable? Sin embargo, ¿por qué todas esas películas, Thor Walk and Thunder, Doctor Strange y Wakanda Forever, a pesar de la rentabilidad, no han logrado tener los números previamente esperados? Los números previamente establecidos. Los resultados que Marvel imaginaba, que Disney pensaba. ¿Ustedes por qué creen? Marvel obviamente tiene muchísimos fans alrededor del mundo, y eso todavía le sigue dando un buen peso. Star Wars ya no los tiene. O sea, los fans están allí, pero los propios fans ya no creen en la marca de Star Wars. Ya no creen en lo que hace Disney. Lucasfilm, ¿tú crees que la gente que le gusta esta historia de Willow va a ver esto? Por supuesto que no, carajo. Los fans originales no lo van a ver, no lo van a consumir. Esto no va dirigido a ellos, esto no va enfocado a ellos. Esto va enfocado en promover la agenda política ideológica que a esta gente le encanta y el tanto le fascina. Esa es la cruda realidad. Ahora, si está bien o si está mal, bueno, pues tú saca tus propias conclusiones. Ellos pueden hacerlo, ellos están en su derecho de hacerlo, ellos están en el derecho de meter ese tipo de propaganda ideológica. Ellos lo están, pueden, vivimos en un mundo y en una sociedad en libertad. Sin embargo, que asuman el fracaso. Y es el problema de esta gente, que es incapaz de asumir el fracaso de sus propias decisiones. Esta serie es el nuevo gran desastre de Disney. Y es que lo peor de todo es que acabamos de venir de la porquería esta que acaba de salir, esta caricatura, a esta cosa animada que es Strange Walk, un mundo progre. Y que en una semana sale otro gran fracaso que será la leyenda del tesoro perdido. O sea, es que es increíble, en tres semanas, esta gente está presentando tres fracasos. Un fracaso por semana. Ese es el nivel de Disney, chicos. Un maldito fracaso por semana. Es inaudito. Es que es increíble. O sea, y ese es el nivel de Disney. Por eso la compañía está como está. Por eso la situación está como está. Por eso Disney Plus no despega. Bueno, claro, ellos te venden que está despegando. Pero claro, si tú regalas la suscripción a Disney Plus, pues claro que es fácil despegar. Ahora, háganlo ofreciendo el precio real. Háganlo logrando que sea rentable ese proyecto. Logren la rentabilidad. Y verán que no es tan fácil. Verán que no es tan sencillo en lo absoluto. Entonces, esa es la situación en la que estamos, ¿no? Y pues sí, atacando aquí la historia original. Y dicen esto, ¿no? Que el mundo ha cambiado en la forma que absorbemos el entretenimiento. Y las caras que reflejamos en el entretenimiento se han expandido enormemente. Y esperamos que el espectáculo pueda crecer a medida que crece el mundo. ¿Que crece el mundo? Como Boglifornia, ¿no? Que está en desastre absoluto. Boglifornia, una sociedad decadente. Llena de homeless en las calles. Con un estado que tiene más egresos que ingresos. Con la gente huyendo de California. Yéndose a vivir rumbo a Texas. Porque no pueden seguir viviendo en ese lugar inviable. Ese es el mundo que está avanzando, ¿no? Ese es el mundo que está progresando. Esa sociedad woke decadente en realidad. Ahora, seguimos. Tal como francamente era la película, concluyó. Una cosa que me encanta de la película es que tiene esta fantasía muy clásica. Pero en el fondo tiene este personaje muy contemporáneo de Val Kilmer. Que tiene un sonido que es diferente a cualquier otro personaje de fantasía de los 80 que haya existido. Y era importante para nosotros mantener vivo este espíritu de trasladar el género a un sonido contemporáneo. Imagínate. Como muchos lectores habrán observado, la alusión de Kasdan a trasladar un género de escritora a un sentido vago de audio moderno. Bueno, al igual que ese resumen, no tiene ningún sentido, dicen. Sin embargo, curiosamente, Kasdan no es el único productor de Disney en las últimas semanas que justifica los cambios realizados entre un material fuente dado y su adaptación live action del 2022. Que sabemos que eso de adaptar y cambiar total y completamente las historias es algo muy común que se va a venir muy próximamente con La Sirenita y con Blancanieves. Hay historias las cuales, sí, claro, fueron adaptadas en su momento también de la original. Pero ahora tienen una adaptación moderna, contemporánea, supuestamente, claro. A pesar de que las personas de color han existido desde toda la vida. Pero bueno, para ellos eso es algo contemporáneo. Y sabemos lo que va a ocurrir. La sirenita que significó en su momento la salvación de Disney, la sirenita original. Ahora significará la tumba de Disney en el año 2023. Y en 2024 ya veremos lo que ocurre con Blancanieves. Ahora, aquí mismo nos comentan, ¿no? En una entrevista reciente con The Brab, el productor de Black Panther Walk, Kanda Forever, Nate Moore, ofreció una afirmación igualmente absurda en defensa de los cambios mesoamericanos realizados en el personaje de Namor. Namor, el niño sin amor. En la transición de la página a la pantalla. Realmente no había cosas que no pudiéramos hacer desde la perspectiva del personaje para él, dijo Moore. Lo cual es bueno porque claramente nos inspiramos mucho en el material de origen. Pero también hicimos algunos cambios importantes para realmente anclarlo en ese mundo, en una verdad en la que la publicación nunca aterrizó, diría yo. De manera importante. ¿Cuál es la conexión? Dicen. Es cierto que puede no haber ninguno en absoluto. Este puede ser solo un caso de pensamiento paralelo, donde dos productores de Disney separados simplemente tropezaron con sus propias nociones de auto-engrandecimiento mientras hablaban con la prensa. Por otro lado, puede indicar que, al darse cuenta de que las audiencias de todo el espectro político se han cansado de sus constantes señales de virtud. Esto es la superioridad moral de los progres que dicen No, yo soy muy bueno, yo ayudo al mundo, a pesar de que todas sus cosas terminan siendo decadentes. Sí, porque así es esta gente. Los progres prometen un futuro mejor, pero al final nos termina regresando a los capítulos más oscuros de la historia. Siempre ha sido así con el progresismo walk. Ahora, aquí mismo dice Y ya no compran las líneas de marketing habituales. Disney ha adoptado o ha adoptado una estrategia de ocultar la calidad abismal de sus productos recientes con cortinas de humo verbales. Tal cual. Después de todo, como se ha visto una y otra vez, no importa cuán pobre sea el producto real o cuán hueco sea su mensaje. Todo lo que la casa del ratón tiene que hacer para obtener elogios generalizados es ofrecer a sus acólitos la vaga sensación de que consumir el último producto contribuirá al progreso social. Claro, porque si yo a este producto, que es una basura... Supongamos lo siguiente, ¿no? Supongo lo siguiente. Tú creas un producto. Este producto es una porquería absoluta. Pero tú agarras y dices Mira, este producto de Mario Bros, ¿no? De la tienda oficial de Nintendo en Shibuya. Es una basura. Vamos a suponer eso, ¿no? Es una basura absoluta. Pero le puse... No sé, le puse una gorrita. La gorrita es nueva, chicos. Esto va a ayudar al progreso social. Alguna tontería, así es lo que hace esta gente, ¿no? En pocas palabras, básicamente lo que ellos hacen es crean un producto mediocre, crean un producto fracasado, crean un producto desastroso, pero le agregan inclusión. Con esa inclusión, ya justifican el hecho de que mucha gente, sobre todo la crítica, supuestamente especializada a los valores de forma correcta. Ejemplo, She-Hole. She-Hole, pésimos efectos visuales, historia sin sentido, historia hueca, incoherente, una trama ridícula y absurda, tirando a lo mediocre. Pero claro, como era feminista, como era una mujer empoderada, que incluso rescataba a su primo, le daban muchísimo mayor valoración la prensa woke. Ahora, aquí mismo te comentan, cuando es tan fácil, ¿por qué alguien ofrecería algo más que una serie de palabras apenas coherentes que suenan tan bien? Claro. Chicos, y esta serie se estrena el 30 de noviembre. En pocas palabras, damas y caballeros, ya se estrenó, ya está disponible en Disney Plus, este gran fracaso. Vamos a seguir viendo los números de este bodrio absoluto, de este desastre. Ya veremos cómo es que sigue fracasando. Muy pronto también va a comenzar la polémica con la leyenda del tesoro perdido, National Treasure. O sea, Disney no descansa, la casa del ratón no descansa. Nos da contenido para prácticamente todo momento, todo el tiempo. Y vamos a seguir actualizándote todas y cada una de las noticias sobre Mickey Mouse y todo este mundillo de Disney. Es increíble lo de Disney. Es increíble el nivel de ridículo que alcanzan a tocar. Y bueno, por eso la situación está como está. Por eso es que están perdiendo, por eso es que están hundiéndose. Y bueno, así son las cosas y así es este mundo. Chicos, Willow, la nueva serie Woke de Disney Plus, que será el nuevo gran fracaso de esta compañía. Hace una semana presentaron un fracaso, esta semana presentaron otro y la siguiente semana presentarán el próximo gran fracaso de Disney una vez más. Esa gente presentando fracasos cada semana es espectacular. Damas y caballeros, un fuerte abrazo desde el otro lado del mundo y nos vemos en la próxima.